Y pues amigos, no está de más mostrarles la tienda de Fortnite Battle Royale Ya que tenemos la nueva skin de Eminem Aquí están, pero vamos a ver Ahorita, como ven, aquí está el bailecito Se puede decir como un baile, ¿no? También tenemos esta oferta que según vale 4200 pavos Pero está en 2500 Y pues vamos a encontrar estos estilos Como ven, ahí está el güey Y pues también este otro Y vamos a encontrar como una mochila Tipo mochila, una radio, ¿no? Y para el pico, por decirlo así Tenemos una como motosierra, güey La doble de Shady También vamos a tener otro como, ¿cómo qué? Un gesto, güey Este es un gesto Este está más o menos, ¿eh? Y pues también vamos a tener, amigos, otra oferta de 1500 Otro paquete, por decirlo así Para poderlo comprar Si no te puedes comprar el de 2500 Puedes comprar solo el de 1500 Y pues nada más Solo te va a incluir esta skin Ahí ves Amigos, también está la otra acá Es del mismo paquete de acá Pero está en 1900, güey Y esta te viene el otro estilo Y también te viene E incluso si veo que va en serio El apoyo a este video Pues voy a estar regalando Este lote completo De 2500 pavos, ¿eh? Como ven, ahí está Van a incluir cinco cosas Tanto como mochila Gesto Pico Y dos skins Y pues nada, viejones Yo me despido de ustedes Y nos guachamos en un próximo video Bye Bye